en la vía entre Vaqueros Club y San Isidro de Chichimene. Eso que ustedes ven es ahí una vaquita que está por fuera del potrero y ella está pastando ahí por la orilla. Esta es una vía muy rápida que es muy utilizada por todo tipo de vehículos, especialmente de la petrolera. Ese es un peligro grave. ¿Es una vía rápida? Sí, en el día pues la alcanza a ver la persona, ¿cierto? Pero en la noche es una cosa que es una trampa mortal. Le ha pasado a muchas personas. Un amigo mío viniendo desde Vistermosa una noche cualquiera y había todo un arreo de ganado ahí sobre la vía y él no los vio. Y cuando ya estuvo encima ya era demasiado tarde. Y bueno, eso cada rato se presenta en este tipo de accidentes. Entonces, esta es una nota que nos envían así muy pequeñita. Nosotros se la referenciamos aquí para que el dueño de ese ganado atienda, recoja, arregle la cerca y mire, porque hay unos que están por dentro, otros están por fuera, ¿cierto? Sí, es un riesgo muy grave en la vida. Y es que se les olvida a los dueños de las fincas, porque generalmente lo que hace la gente, ah, no, esa vaca no era mía. No, con el registro, con los vecinos, autoridades, y esa persona, el dueño de la vaca, tiene que responder con su pecunio los daños que haya que reparar. Claro, así debe ser. Ah, eso era una vaca que estaba en la carretera. Que se salió y no me di cuenta. Sí, señor. No hay excusa. Eso fue a mis espaldas, no, señor, no hay excusa. Muy bien. No hay excusa. 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 Gracias por ver el video.